Yo tengo mucha confianza en el pueblo, aquí en Sinaloa. Les voy a comentar algo. Aquí tienen al mejor pitcher de grandes ligas, mexicano, a Julio Urias. A mí me gusta el béisbol, conozco a Julio, lo considero un ejemplo y le deseo que le vaya muy bien. Bueno, su papá, que fue el que lo entrenó, que era también béisbolista, que estuvo allá en mi estado jugando. El papá de Julio, en Tiapa, Tabasco, tiene una escuela de béisbol aquí en Culiacán, pero no en la ciudad, sino en una comunidad. Y tiene su escuelita y tiene a los niños ahí, enseñándoles. Y desde la vez pasada le pedí al gobernador Quirino, que ahora está embajador en España, que le ayudara. Y ahora le pedí a Rubén y ya los están ayudando. Y ahí están los niños. Pues eso es lo que hay que hacer, que tengan posibilidad de estudiar, que sean atendidos, que puedan tener la opción al deporte, en este caso, bueno, a todos los deportes, pero si se puede más al béisbol, pero a todos. Entonces, que haya eso, que no se abandone a la gente y eso nos va a ir permitiendo tener una sociedad mejor. Y yo espero que las cosas verdaderamente cambien con un humanismo.